Un día para todos, un gusto saludar a Salto en la Noticia una vez más. Y sí, tal como lo decís Cristina, el domingo se van a llevar a cabo las elecciones internas en el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos acompañando la candidatura a presidente del Consejo Provincial del Intendente del Distrito de Merlo, Gustavo Menéndez. No es el nuestro Gustavo Menéndez quien fue Intendente de Salto, porque si no se puede prestar alguna equivocación. Por eso está bien que lo aclaren. Maliciosa o no, pero se puede prestar alguna confusión. Es el Intendente de Merlo quien es el candidato por consenso para presidir el partido a nivel provincial y a nivel local se ha conformado una lista que nosotros entendemos que es representativa de los diferentes sectores del peronismo local, que encabeza el doctor Ricardo Alessandro, nuestro Intendente Municipal, como candidato a presidente del Consejo Distrital del Partido Justicialista. Somos muchos nombres los que lo acompañamos porque el Consejo se conforma por 16 miembros titulares y 8 suplentes, así que si te parece podemos darle lectura. ¿Algunos? Porque algunos se han conocido públicamente, quizás otros no. Otros no, sí. Pero el candidato a presidente del Consejo Local es Ricardo Alessandro, como te decía. Quien te habla lo acompaño en carácter de vicepresidente. Secretario General Ariel Mendoza. Secretaria de Actas María Julia Quevedo. Secretario de Organización Pablo Pérez. Secretario de Adoctinamiento Oscar Ruiz. Secretario de Acción Social Liliana Herrera. Secretario de Relaciones Institucionales Gustavo Zanotti. Finanzas Omar Guizzo. Cultura César Arrude. Secretaría de la Mujer Gabriela Muñoz. Secretaría Gremial Silvina Scaccheri. Secretaría de la Juventud Massimiliano Jacobino. Derechos Humanos Luis María Cardini. Secretario Técnico Germán Pagnoni. Secretaria de Discapacidad Mirta Ramallo. Y en cuanto a los vocales, tenemos vocales titulares Oscar Brasca. César Di Mantova, Sofía Quevedo, Guido Fosati, Roxana Campanuzzi. Carlos Escalzo, Lauro Oviedo y Abel Díaz. Y los vocales suplentes son Jesús Espejo, Lilia Gaspar, Miguel Pavón, Ricardo Gaspar, Alberto Bay, Analia Gali, Jorge Romero y Naira Costa. Así que esta es la lista número 2 bajo el lema Unidad y Renovación. Que es la lista única para las elecciones internas del día domingo. Y como te decía en un principio, nosotros consideramos, como la gente lo podrá interpretar, hay representantes de diferentes espacios políticos que hemos competido separados en agosto y en octubre. Y que hoy intentamos para esta nueva etapa, para estos dos años que se vienen, no digo hacer una unidad monolítica como existió en el peronismo hace 20 o 30 años, como los memoriosos se acordarán, porque los tiempos han cambiado y yo creo que es impracticable. Pero sí que desde los diferentes matices que todos los que estamos en esta lista tenemos, se pueda construir alguna alternativa común, algunos proyectos en común. Teniendo en cuenta que todos partimos de una identidad común, pero que, como te decía recién, hay diferentes matices, algunas pequeñas diferencias ideológicas también. Todos queremos y esperamos que esta nueva mesa que se va a conformar se pueda trabajar en conjunto y que surjan propuestas para salto, definitivamente. Por supuesto. Julián, esto va a ser este domingo. ¿Cómo vos dijiste a partir de...? El comicio se desarrolla como una elección normal, es de 8 a 18, va a haber una mesa única de votación habilitada para todo el partido de salto, que va a funcionar en la unidad básica del partido justicialista Moreno y Liniers. Ahí el padrón de salto se compone por 2.500 afiliados aproximadamente, que son quienes están habilitados para votar. Esto es importante destacarlo. Solamente pueden emitir el voto los afiliados. No se trata de una internacionalidad... Solamente los afiliados. Claro, solamente quien sea afiliado al partido justicialista de la provincia puede votar el domingo. Por supuesto que los padrones van a estar exhibidos el día de la elección en el partido y también se pueden consultar vía web en la página del PJ Bonaerense. Por las dudas, si algún afiliado quiere consultar, en el sitio web PJBonaerense.org.ar está disponible el padrón para consultar si están habilitados para votar el domingo. Muy bien, bueno, entonces la invitación a todos para votar este domingo, a todos los afiliados, recorren al partido justicialista. Bueno, como única lista, es importante también que la gente vaya y deposite su voto. No, por supuesto, por supuesto. Más allá de que probablemente sea una formalidad en cierto punto, no va a haber una competencia interna, pero es importante que el afiliado se acerque al partido, que el partido permanezca abierto y que las voces se puedan escuchar, porque se vienen dos años muy complicados para todos, que ojalá transcurran de la mejor manera para la Argentina, pero que no pintan como fáciles. Entonces la participación ciudadana será muy importante de cara a lo que se hace.